Música Bueno, bueno gente, estamos aquí y sean bienvenidos nuevamente a Half-Life 1 Gente, en este caso vamos a presentar hoy una nueva skin, gente, de Gali Rajo Pero en este caso no va a ser una skin para un personaje, gente, a diferencia de otros días Como en el último que fue de Antauro, gente, que justamente ha tenido bastante apoyo Y desde aquí ya le voy agradeciendo mucho por todo el apoyo que está teniendo en el video Para ponerse grabando esto, yo supero las 300 visitas y no dudaría que siga teniendo más gente Pero bueno, sin irnos mucho del tema de hoy, gente, estamos aquí para presentar la skin de la granada de Half-Life Que sería de la cabeza de Lolo, gente, y bueno, para que entierren un poco el contexto de esto Justamente Gali Rajo lo creó, que fue de un incidente que pasó, creo que en el 2021 Creo que fue lo que pasó, no estoy tan seguro Que fue donde creo que 30, creo que 30 fueron de otro equipo En este caso vamos a empezar, sí, creo que fue de otro equipo Como ya saben, Lolo Fernández, que es de quien se refiere en la cabeza de Lolo La cabeza de Lolo Fernández, que sería el ídolo más grande de la U, en este caso, gente Y bueno, en el año 2021 creo que entraron justamente al Monumental algunos delincuentes Por ahí creo que era de otro equipo Y justamente vandalizaron, por decirlo así, lo que sería la cabeza de Lolo, gente Y como trofeo se llevaron su cabeza, ¿no? Del monumento que se encontraba dentro del Monumental Y bueno, se llevaron su cabeza como tipo un trofeo, ¿no? En este caso, gente, y desde ahí nació, es la idea para crear este mod Que sería el que reemplaza la granada de Half-Life, gente Que sería la cabeza de Lolo, en esta ocasión, gente Y por lo que no creo que voy a poder presentárselos aquí Porque como verán, aquí solamente se presentan personajes Que he puesto algunos, porque como no nos vamos a centrar en personajes Voy a poner así diferentes personajes para que salgan en los bots, ¿no? Que vamos a jugar, en este caso vamos a saber que tanto podemos matar Solamente utilizando la granada de Lolo, gente En este caso la cabeza de Lolo Y también decir, gente, que este mod está hecho sin el fin de ofender a nadie No queremos que nadie se ofenda Que nadie se sienta mal por ver esto Mucho menos la hinchada de la U, que estoy seguro que por ahí El Gali Raffo ha estado viendo que lo estaban amorezando por los comentarios Que hasta lo tuvo que desactivar también Así que bueno, gente con calma No más que esto esté hecho con el fin de entretener Y con el fin de hacer como un recordatorio de lo que ha pasado Un poco tomarlo en humor y en entretenimiento, gente Porque aquí no se busca ofender a nadie No se busca con malas intenciones mostrar esto, ¿no? Es solamente para entretener y nada más, gente Así que tómenlo como es Y no hagan mucho problema tampoco en los comentarios del video Más bien, digan en los comentarios que les gustaría ver de Half-Life Porque bueno, ya he hecho un montón de videos de skins, gente Y la verdad es que me está dando gusto ver que hay mucho apoyo Con respecto a las skins de Half-Life Y en este caso skin de Gali Raffo, gente Vamos a ir creando partida, gente Y bueno, en este caso también decirles, gente Que el link de descarga del mod va a estar en la descripción Gente, desde la página de Gali Raffo Onde lo van a poder descargar Y también van a estar las redes sociales de él Todas las que tenga Y lo van a poder ahí seguir a él Para saber novedades y todo eso Y también suscribanse al canal, como siempre, gente Para saber cuando hay nuevas skins de Half-Life Porque siempre los subo cuando Gali Raffo ya les frena Así también para apoyar su trabajo a él Pero bueno, gente Vamos a dejar de florear Y vamos directamente a la partida para presentar la skin Bueno, gente Rapito, nomás ya estamos por aquí Antes de poner a los bots Voy a agarrar aquí Está justamente la cabeza de Lolo, gente No voy a agarrar otra arma Porque después me lo quedo Aquí está justamente Vamos a ver un poquito en la mano Creo que también había una foto Una foto, o sea, una foto real De cómo se veía la cabeza Este, en la mano de uno De los que se robaron la cabeza de Lolo En este caso, Lolo Fernández De su monumento Y bueno, pueden comparar un poco De cómo se ve en mi mano Y cómo se ve en la fotografía Para que vean la fidelidad Que tiene esta cosa Pero bueno, gente Vamos a ir poniendo los bots Que bueno, me estaba olvidando Pero yo te iba ahí a balear a todos Espérate No me digas en todo Y bueno, gente Ya metí a los bots De suerte me acordé el comando Para poder incluirlos Así que no he visto ningún problema Vamos a ver a la primera víctima, gente Vamos a ver a la primera víctima No vino tanto, pensé que iba a venir más Y causa el Creo que era este Era flores, creo No estoy tan seguro Quiero ir a buscar más granadas Tómala No No, no, no Madre mía Ese reventó, si no No, no, si, si, si Ayla, ayla, ayla Llega Llega Tómala Ahí va A ver Au Yo veo un hice daño Vamos a verlo Un poquito de cura No, no Llega Y se mato Ah, esto me voy a matar Yo sabía, ya Yo sabía, gente Pero bueno, creo que ahí nomás aparece la cabeza Madre mía, me están empezando a guardar Si, ahí Espérense 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 Quiero ver si por acá hay un poquito de Si podemos encontrar un poquito de más granadas En este caso, gente Que la verdad no puedo matar a ninguno Todavía creo Mire, todavía tengo menos uno Porque me suicidé No, no, espérate Causa, espérate Ah, lo maté, lo maté Primero aquí, gente Aunque no me hace válido Porque bueno, al fin y al cabo Me había matado una vez yo Vamos a escondernos por aquí Y ya tengo siete granadas Por lo menos para aguantar ahí No quiero agarrar otra arma Porque después se me enloquea Madre mía No, no Por ahí deben estar dando vueltas los bots No sé dónde están Pero bueno, ahorita no quiero matar Vámonos para arriba Que alrededor también hay cura Vámonos, gente Vámonos, vámonos Vámonos Una apureación aquí Rampito, nomás Ya están Listo ¿Dónde están bots? Están allá, están allá, están allá No, maté Madre mía Me mató rapidito, bro Me mató bien rápido, seguro Y estaba consciente de vida No, déjame, déjame Listo, con cinco Vamos, dale, vamos, dale Llegan ahí Llegan, llegan, llegan No, no llegó No, no llegó Se mató solo el bot todavía No Madre mía Es complicado pensar que sean bots Este, bueno, tengo No, 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 no Esperen, esperen Esperen Que Dijeron, me esperen Ni a la granada Quinte, bueno No hemos aparecido Buena Madre mía Ya no voy a entrar Ah, no sé Sí, sí ¿Qué fue? ¿Por qué me salió el arma? ¡Tómala! Madre mía No puedo matar, gente Creo que me Ah, me maté yo mismo otra vez Es bien complicado Matar con la Con la granada, gente Es que no sé Si fue a la verdad Pero vamos a ver Si me deja mover No lo voy A ver Vamos a ver Toma la causita Toma la Toma la Ahora sí Ese se muere Ese se muere Muertazo ¿Listo, gente? Bueno, no creo que Debe haber granada Por ahí Así que vamos a ver Si por aquí encuentro algo A menos para curarme, ¿no? No, tengo que irme Por aquí Si o no Aquí tenemos Curita No sé que agarre Por cierto Esta, ya está Curita Acuérdate, ya está O mejor Aunque yo solo tengo dos granadas Y ya me quite más ¿Por qué soy así? ¿Por qué sería así? Vamos, vamos, vamos Que se puede Ya deberían haberse cargado más, ¿no? Sí, sí, sí Se cargaron más granada Vamos a acercarnos un poquito Aquí sigilosamente Mati, pati, causita Mati, pati Me mató, lo mató Creo que sí lo maté, ¿no? Madre mía Agarré, agarré otro ahí Sí, maté uno Sí, maté uno, gente Maté uno más Está complicado Madre mía Eso me va a caer a mí Ah Eh, maté otro, maté otro ¿Qué? 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 Necesito un poco de escudo Un poco de escudo más Y voy a ir a buscar más granada Por cierto Voy a ver si puedo agarrar granada Porque lo malo que están En un lado donde facilito Me matan Bien, pati, pati, pati Pati, pati, causa Pati, pati Se muere, se muere Sí, mamá Madre mía, cosas en granadas Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Ya está, ya está, gente Tenemos granadas Madre mía Madre mía Madre mía, cómo vienen Au Unas basuras son Vamos a ver si encontramos granaditas Por aquí, gente No sé si haya No sé cuánto Cuánto haya de gameplay Por cierto Que estoy aquí Dándome vuelta Con la cabeza Con la cabeza de Lolo Me vas a acordar De la guitarra de Lolo También no me acuerdo De... Creo que esa era una canción No sé No hay granadas por aquí No, no hay granadas, gente Estos no son granadas No quiero activar la bomba Porque al fin y al cabo No es la idea del video, ¿no? Así que No hay granadas, gente Pero creo que ya se habrán Recargado las granadas De allá Vamos a ver, a ver, gente Vamos a intentar agarrarlas A ver si me dejan estos bots ¿Qué me vas a dejar? ¿Qué me vas a dejar tú? Te mueres, cosita Y te mueres No, 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 no ¿Lo llegas a matar? No, no No, no No, no No, no Toma Pagazo pa' ti Pero yo lo voy a matar Lo voy a dejar tocado Bueno, de aquí a uno, de aquí a uno, de aquí Creo que se han atorado acá Simón Ya tú te mueres Ahí causa Que el que viene también Me cayó No, no le cayó Toma Pagazo pa' ti ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, pagazo Ya debe haberse cargado, ¿no? Supongo Otra vía Sí, sí, sí Puso, puso cargado No, pa' ti causaron A ver si me matan A veces que la había matado Me había ilusionado Bien, bien, bien Hicimos dos kills ahí Un poquito fácil ahí La skill, la verdad Pero Pero sirvieron, sirvieron para el video Sirvieron, vamos, cinco kills La verdad Quería hacerme al menos Madre me hizo Algo me hizo daño Ni sé qué fue Quería hacerme al menos Unas Unas cinco kills Ya lo he logrado Vamos a ver si podemos hacer alguna más La verdad Porque está complicado Jugar con granadas, gente Es que me van a matar ahorita No tengo nada de Alguien de ir No ¡Me ruso! ¡Me ruso! A ver, me ruso Y no cargó la granada Au, au No cargó la granada, gente Vamos a ver la última ronda Con la granada Aún así estoy seguro ¿No, gente? Todo está bien nups Hoy a los robots Otro día veo que se matan más Ahí, ¿verdad? Pero hoy no Hoy no han querido Pero tengo No quiero eso ¡Ya va a cabocita! ¡Ah! ¡Ay, no, no salgo! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¡Vamos, patí! ¡Patí! 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 ¡Ya está, mi largo! ¡Mate! ¡Mate a uno! ¡Mate a uno! ¡Sí, sí, sí! ¡Mate a uno, gente! ¡Ay, mira! ¿Cómo tengo que jugar acá? ¡Ahí! ¡Me van a dar! ¡Ah! ¡Ya está, ya está! Llegamos seguros acá Y bueno, gente Ya me voy Y despidete en este caso Vamos a ver si me matan por ahí una vez más Así que, gente Espero que les esté gustando O les gustó mucho este video, gente La verdad que ha sido un mod así bien inesperado La verdad que ni siquiera sabía que le iba a sacar el granjo ni nada Pero bueno Yo me despido aquí nomás, gente Espero que les guste mucho este video ¡Ahí te va! ¡Madre mía! ¡Me va a valer! Me dolió Bueno, bueno, gente Les gustó mucho este video La verdad Como siempre digo Solamente es entretenimiento Solo es entretenimiento Y no se busca ofender a nadie con eso, gente Por eso mismo Les gustó mucho este video, gente Yo me despido aquí nomás La verdad que me he hecho 7 kills Muy respetable, la verdad Yo digo que sí Madre mía Vámonos para abajo Mati cosita, mati, mati, pati No tengo que hablar a Paula Ah, no Voy a ser legal, voy a ser legal Voy a matar con granana, gente Así que si me mata aquí Ya fui Y bueno, gente No olviden como siempre Suscribirse Activa la campanita Para que se haremos un nuevo video, gente Les gustó mucho este video ¡Ah! Es que los bots violan con esa arma, la verdad, gente Pero bueno Yo me despido aquí nomás, gente No olviden sacar a like Suscribirse Como siempre Seguridad de la descripción Activa el nuevo video, gente También Vígan en la descripción, gente Para que no se olviden Sobre todo, gente Y redes sociales Dale en el rasgo También en la descripción, gente Se me puede mucho Y nos vemos en este video, gente ¡Hasta luego!